Argentina en Noticias Aerolíneas Argentinas superó las metas propuestas en 2013 Así lo aseguró el presidente de la línea de bandera Mariano Recalde Durante una conferencia de prensa en la que brindó detalles de los números obtenidos el año anterior En cantidad de pasajeros, como ustedes saben Y lo hemos anunciado a mediados de diciembre Superamos los 8 millones de pasajeros Llegamos a transportar el 31 de diciembre 8.343.451 pasajeros Esto es prácticamente un 20% más que los pasajeros transportados durante 2012 Volando más, logramos que no solamente se incremente en forma proporcional la cantidad de pasajeros Sino que aumentó todavía más la cantidad de personas que eligieron Aerolíneas Argentinas Que la oferta que aumentamos En el año 2013 es que se han cumplido las metas y proyecciones establecidas en el presupuesto y en el plan de negocios La ocupación ronda el 90% en los principales destinos turísticos del país En especial la costa bonaerense y los Andes patagónicos La primera quincena de enero culminó con índices superiores al mismo periodo de 2013 En coincidencia con perspectivas anunciadas por el Ministerio de Turismo La ciudad de Mar del Plata cerró la primera quincena de enero Con un promedio para todas sus categorías de hoteles y alquileres del 90% En el caso de Bariloche registró un 85% Y una afluencia diaria de visitantes que superó registros históricos Argentina en noticias Panorama informativo de Argentina.ar